La temporada 12 no parece haber cambiado mucho el juego en comparación con otras temporadas, salvo un par de dragonas por ahí y una de las cuales ya fue retirada, pero fuera de eso, no ha habido muchos cambios en la nueva temporada de LOL. Bueno, exceptuando uno de los cambios más grandes que ha hecho Riot, obviamente. Las debilitaciones a la teleportación hizo que todo el meta cambiara. En esta guía veremos rápidamente lo que significan estos nerds con respecto a la frecuencia con la que deberías utilizar esta nueva teleportación el impacto en cada carril y los campeones que aumentarán en popularidad como resultado del cambio. ¡Comencemos! Para empezar, veamos por qué ocurrió el cambio en primer lugar. La razón principal fue la frustración a la que se enfrentaban los carrileros inferiores en casi todas las partidas. Debido a que los cuatro carrileros en solitario solían llevar teleportación, era muy común que el carril inferior se convirtiera en un caótico 5 vs 5 incluso en la fase temprana. Hay que reconocer que el hecho de que las partidas se decidieran de esta manera no era divertido, y estar en el lado perdedor de esa pelea era aún peor. Y aunque la razón principal del cambio fue lo frustrante que eran las emboscadas de A5 al carril inferior, el que ya no pueda ocurrir tuvo un gran impacto en el metajuego de la botlane. Aun cuando el bot era el único de los tres carriles en el que no se utilizaba teleportación de forma constante, ha sido el carril que ha visto el mayor cambio del meta como resultado. Los claros ganadores fueron los soportes magos y encantadores, los cuales están comenzando a tener un resurgimiento significativo en todos los rangos debido a estos nerfs. Estos soportes siempre han sido bastante fuertes, pero era muy arriesgado jugar con ellos. Su ventaja es su dominio en el carril por sobre sus contrapartes que sean cuerpo a cuerpo, y en la mayoría de los enfrentamientos, si es que no en todos los casos, también escalan en el juego medio y tardío significativamente mejor que los soportes ofensivos. Sin embargo, estas ventajas tienen la obvia desventaja de que los magos y encantadores son muy susceptibles de ser asesinados. Incluso el más mínimo de los errores de posicionamiento podría provocar tu muerte al instante y empezar a fedear al enemigo. Pero gracias a las debilitaciones a la teleportación, ahora este es un dilema mucho más fácil de manejar. En vez de preocuparte de que tres jugadores de otros carriles lleguen al carril inferior, ahora solo debes mantenerte alerta de dónde está el junglero enemigo para estar a salvo. Poniendo los sentinelas adecuados, evitar emboscadas no es tan difícil, y puedes empezar a explotar todas las ventajas que ofrecen los soportes a distancia en tus partidas. Es la primera vez en mucho tiempo que el rol de soporte ha estado tan balanceado. La temporada pasada estuvo llena de soportes cuerpo a cuerpo en contra de soportes cuerpo a cuerpo, especialmente en el competitivo. Era demasiado arriesgado elegir un soporte descalado y con alcance. Pero ahora se juega con una amplia variedad de todo tipo de soportes, incluso a nivel competitivo, así que en vez de sentirte como una desventaja para tu equipo, siéntete libre de elegir el estilo de soporte que a ti más te guste. Si te gusta hacer grandes jugadas y facilitarle las cosas a tu equipo, los soportes ofensivos cuerpo a cuerpo siguen siendo capaces de hacerlo. Pero si realmente disfrutas de apoyar a tus aliados y escalar para tener un gran impacto durante las teamfights, puedes estar seguro de que ya no te atacarán 5 personas bajo tu torre a los 4 minutos de partida. Al fin es seguro volver a jugar con tu soporte de rango favorito. Sin embargo hay una cosa que debes tener en cuenta. La fase de carriles suele durar un poco más cuando juegas con un soporte a distancia, ya que te mueves mucho menos alrededor del mapa. Si la fase de carriles parece continuar más de 14 minutos, asegúrate de conseguir un lente y sentinela de control para revisar las malezas del carril. Recuerda que las emboscadas con teleportación aún pueden ocurrir, aunque se retrasen considerablemente. El carril superior fue otro rol que sufrió mucho con las debilitaciones, pero primero hablemos del carril central. Lamentablemente este es el rol que menos cambió de los tres y esta es la razón. Si utilizabas teleportación antes del cambio, es probable que lo sigas haciendo, y si no lo hacías, entonces no ha cambiado nada y probablemente tampoco la utilizarías ahora. La razón por la que la teleportación ha sido tan popular en el carril central como en el superior es por razones ligeramente diferentes. Al carril central no le hace falta presión en el mapa. Al estar en el centro de este siempre puedes influir en cualquier lugar que desees, no importa si se trata en una pelea en la jungla, en el heraldo, en el dragón, el carril superior, donde sea. La mayor ventaja de un carrilero central siempre ha sido su proximidad a toda la acción en el mapa y su capacidad de rotar a cualquier lugar. Por algo el carril central ha sido históricamente el más importante del juego. Entonces, ¿por qué el carril central no se ve afectado por la debilitación? Esto se debe a los tipos de campeones que prosperan ahí. El carril central es el hogar de la mayoría de los magos del juego. ¿Y de qué dependen los magos? Del maná. Aunque la versatilidad de poder teletransportarse a cualquier lugar es útil, no es la razón principal por la que los carrileros centrales utilizan la teleportación. El motivo es que otros hechizos de invocador como ignición, extenuación, barrera, etc. no pueden igualar la presión de carril que se ejerce con la teleportación. Ser capaz de retirarse, recuperar vida, maná y comprar objetos de un momento a otro es una gran ventaja durante la fase temprana del carril. Por eso la teleportación es tan común en el carril central. No la utilizas para pasearte por el mapa, sino para controlar la presión del carril y poder desplazarte de forma normal. En este ejemplo vamos a mostrarles a qué nos referimos. En esta partida en particular, Ryze se enfrenta a una Qiyana, una campeona que suele utilizar ignición. Cuando tienes la ventaja de teleportación sobre tu oponente, puedes aplicar esta sencilla táctica. Cuando la teleportación esté disponible, podrás utilizar todo tu maná restante en hostigar a tu oponente y empujar la oleada. La idea es que se queden con pocos recursos mientras tú te retiras a base. Así, pones a tu oponente en una situación en la que es imposible sacarle provecho. Si se queda en el carril, naturalmente va a perder debido a su desventaja de recursos. Puedes aprovechar esto para ganar el control del carril y rotar por el mapa. Aunque no te teletransportes directamente a otros carriles, podrás influir en el mapa si te teletransportas primero a tu propio carril. Sin embargo, si tu oponente es inteligente, normalmente también se limitará a retirarse. El problema para ellos es que obviamente volverán al carril mucho más tarde que tú. Esto lleva al mismo resultado que antes. Después de teletransportarte de vuelta al carril, puedes empujar la oleada y conseguir una rotación libre. Eso es lo que hace Ryze. Mientras que Yana está ocupada corriendo hacia el carril para despejar la oleada en su torre, Ryze ayuda a su Lee Sin a invadir para matar al Rengar. Y eso es básicamente todo sobre el carril central. Nada ha cambiado realmente, pero entender el porqué facilitará mucho la explicación sobre los cambios en el carril superior. Así que vamos a profundizar sobre nuestro último rol. Aunque el carril inferior fue el que sufrió los cambios más indirectos del nerf, el superior fue el que motivó estos cambios de teleportación en primer lugar. No podemos garantizarlo, pero podemos afirmar con bastante seguridad que teleportación seguirá siendo tu hechizo de invocador preferido en el carril superior al menos en un 90% de los casos. Como mencionamos en la sección del carril central, la capacidad de retirarse para restaurar recursos y comprar objetos y volver en menos tiempo que tu oponente es muy buena. Estamos seguros de que sabes que muchas partidas se deciden muy temprano. Es lógico que el hechizo de invocador más fuerte en la fase de carril siga siendo parte del meta. Pero a diferencia del carril central, la principal razón por la que los carrileros superiores utilizaban teleportación era para tener un impacto en el mapa desde su isla aislada. Esta era una de las pocas formas en que los carrileros superiores podían sentirse relevantes en las partidas que jugaban. Pero no todos los carrileros superiores querían eso. Y aquí es donde entra el cambio del metajuego. Algunos campeones del carril superior siempre se han conformado con quedarse en el carril aislados de todo lo demás. Su objetivo suele ser ganar a través de la presión de un carril lateral. Su problema era que sus oponentes elegían teleportación para matar a sus compañeros de equipo. Esto los obligaba a elegir teleportación también por si necesitaban contrarrestar la rotación de su oponente. Como ya no tienes que preocuparte por eso, ahora tienes mucha más libertad para adaptar tus hechizos de invocador. Esto solo aplica si tienes la certeza de que no necesitarás recuperar recursos durante la fase del carril, como ya te comentamos. Por ejemplo, los carrileros superiores a distancia son buenos candidatos para elegir otros hechizos de invocador. Este es un ejemplo perfecto. Durante esta partida competitiva, Graves eligió utilizar extenuación en lugar de la teleportación convencional. Como puedes ver, siempre tiene el control total del carril, por lo que no necesita recurrir a teleportación. Como carrilero superior a distancia, siempre puedes empujar la oleada cuando quieras y retirarte, por lo que tienes más libertad con respecto a la teleportación. En este caso, tener extenuación contra Tryndamere sin duda será útil más adelante. Otros ejemplos de campeones que pueden prescindir de teleportación son personajes con sustento infinito en su conjunto, como Garen, Vladimir, Nasus o Tryndamere. Si tu campeón no necesita restaurar recursos de un momento a otro, tampoco es necesario utilizar teleportación. Estos campeones se conforman con algo como Fantasmal, con el que pueden aplastar a sus oponentes más adelante en la partida. Por desgracia, como ya dijimos, vas a ver teleportación contra teleportación en el carril superior al menos el 90% de las veces. Sirve demasiado durante la fase del carril como para no elegirlo, así que los jugadores seguirán utilizándolo para dominar el carril. Existe la posibilidad de un gran cambio en el metajuego, no por el hechizo de invocador, sino por la prioridad de los campeones. Esperamos al menos un pequeño resurgimiento de los carrileros superiores con definitivas globales a medida de que se desarrolle el metajuego. Los carrileros superiores necesitan tener impacto en sus partidas para carrear de forma consistente, y las definitivas globales son la solución perfecta a ese problema. Campeones como Pantheon, Shen, Glead o Zion definitivamente subieron de prioridad con respecto a la temporada anterior. Y, si no lo sabes, aquí tienes un sencillo truco para rotar eficientemente con esos personajes. Durante la fase de carriles, el valor relativo de los súbditos es muy alto. En serio no querrás perderte demasiado súbditos solo por rotar. Así que esto es lo que hay que hacer. Lo ideal es que utilices tu definitiva global cuando la oleada enemiga no esté en tu torre. Así, puedes ayudar a tus compañeros de equipo rápidamente. Una vez hecho esto, te teletransportas de vuelta a tu propia torre y ya habrás impactado en el mapa sin haber perdido absolutamente nada en tu propio carril. Obviamente, los carrileros superiores sin definitivas globales no pueden igualar algo así, por lo que este tipo de campeones aumentará en popularidad conforme las cosas sigan desarrollándose. Y bien, eso es todo lo que necesitan saber sobre cómo los enormes cambios a la teleportación cambiarán el juego en la temporada 12 para todos los carriles. Esperamos que consigan todos sus objetivos de clasificatorias en esta temporada. Gracias por vernos, yo soy Chun y nos vemos en la próxima. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!